El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León llega a su Ecuador en este tercer día con propuestas artísticas de lo más diferentes. De nuevo nos colamos en el hueco del ascensor de la Plaza del Oeste. Allí Luis Uyan, con su guitarra y un looper, han conseguido llenarlo por completo. El circo ha llegado al fácil con la compañía Kunkurulla y su espectáculo Circan. Y volvemos a subirnos a un escenario con el rapero Raiden en la Plaza de Anaya. Mientras en el patio chico toca Bamboy. Y Mike Kamakowski ha llegado al patio de escuelas con su banda para dejarnos a todos impresionados. Y de ahí volvemos al patio chico para disfrutar de la música de L.A. La diversión ha estado más que asegurada en la Plaza de Anaya con la actuación de Muchachito. Y terminamos este tercer día con Nacho presentando su último disco. Además ha llegado a Salamanca con sorpresa incluida. Ha sido tu cumpleaños además y me te he felicitado muy bien. Es que ahora siento amor y entonces os lo doy pa' todos vosotros.